no hay duda de que si quieres traer tu auto al tiro necesitas cuidar de él pero incluso con esas buenas intenciones puede que estés gastando dinero de más en mantenimientos innecesarios así que aquí están 5 mitos de mantenimiento de tu auto y la verdad sobre el ahorro de dinero y empezamos este top 5 con cambiar tu aceite cada 3 mil millas o 5 mil kilómetros las compañías que te venden el aceite ponen esa leyenda para obtener más ganancias y es entendible pero usualmente no es necesario lo ideal es hacer caso a los intervalos que dice en tu manual bajo condiciones normales en la mayoría de los vehículos puedes realizar el cambio de aceite cada 10 mil kilómetros o un poco más esto depende de ciertos factores en los que ahondaré en otro vídeo aunque los cambios de aceite frecuentes no dañan el motor seguramente gastarás dinero extra comprando demás aparte de que causarás más daño al medio ambiente el número 4 es que el aire acondicionado gasta mucho combustible hay mucho debate sobre si manejar con el aire acondicionado o con las ventanas abiertas es la mejor opción usar el aire acondicionado si fuerza más el motor pero en pruebas se ha demostrado que hay un mínimo decremento en el ahorro de combustible y no hay gran diferencia al abrir las ventanas aunque esto sí incrementa la resistencia aerodinámica sin embargo usar el aire acondicionado ayuda a mantener alerta y más cómodo al conductor lo cual es más seguro la recomendación a fin de cuentas es usa el aire acondicionado y no te preocupes en el número 3 es que obtienes más gasolina por tu dinero si cargas en la mañana un tip muy común es comprar gasolina en la mañana cuando el clima es fresco en lugar de comprarla en una calurosa tarde la teoría es que entre más fría esté la gasolina más densa será y por lo tanto obtendrás más por tu dinero sin embargo la temperatura de la gasolina cambia de muy poco a nada en un periodo de 24 horas ya que está almacenada en contenedores con materiales especiales como acero de carbón polietileno y fibra de vidrio regidos por una serie de medidas previstas por pemex para prevenir accidentes y evitar cambios de temperatura dentro de los tanques de almacenamiento así que carga gasolina cuando tengas que cargar el número 2 es inflar las llantas a la presión indicada en la cara de la misma los pcs indicados en la llanta es la presión máxima que ésta soporta no la recomendada por el fabricante del auto la cual asegura un mejor balance de frenado manejo rendimiento de combustible y comodidad la presión correcta se encuentra generalmente en una calcomanía en la puerta del conductor en la guantera o en la tapa de combustible si la presión de la llanta es de 10 pcs menos puede hacer una diferencia en el rendimiento de combustible de hasta medio kilómetro por litro así que checa la presión de tus llantas al menos una vez por semana y también cuando realices viajes muy largos y finalmente llegamos al número 1 el cual la gasolina premium es mejor para tu auto ya anteriormente hice un vídeo donde explicó a fondo la diferencia pero si aún no lo has visto te lo explico aquí de manera resumida la mayoría de los vehículos funcionan bien con gasolina magna usar premium en estos carros no mejorará su rendimiento pero tampoco los dañará un alto octanaje simplemente significa que el combustible es menos propenso a problemas por preignición y por eso es frecuentemente especificado para motores de compresión alta así que si tu auto está diseñado para gasolina magna no gastes de más en premium y si tu auto recomienda premium puedes sin problemas usar magna bien amigos detailers hemos llegado al final de este vídeo de este top espero que les haya gustado mucho y ya saben como siempre espero que también les haya resultado informativo si te gustó este vídeo te invito a suscribirte a mi canal y está tal pendiente de los nuevos vídeos que voy a subir también te invito a que te des una vuelta por mi página de facebook y le des me gusta ahí puedes checar las fotos de algunos autos en los que he trabajado también te recuerdo que si tienes alguna idea o quieres que reseñe algún producto la dejes abajo en la caja de comentarios y trataré de hacerlo lo antes posible por ahora me despido amigos de telers y ya saben les mando un gran saludo y un gran abrazo como siempre cuídense mucho y también a cuidar su auto la mayoría de los vehículos funcionan bien con más gasolina pero que güey eres